Bueno, se inicia la actividad de las fundaciones Hugo Hogar y Funce Amor, presidida por Jason Rodríguez y Michel Castro, que en estos momentos inician la entrega de los alimentos a los niños. Una obra muy hermosa de estas dos fundaciones de jóvenes que se han unido para la ayuda de estas personas que tanto lo necesitan, habitantes de la calle. Ellos son Jason Rodríguez y Michel Castro. Junior, por favor, Junior, colabórame aquí. Michel Castro, de la fundación Funce Amor. Son un grupo de jóvenes, que en compañía de ellos son los líderes, los presidentes de las fundaciones, que están colaborando con esta causa muy noble. La reina de arroz con pollo. Esa, la que está calladita, la que está atrás. ¿Quién quiere? ¿Cuál es? La muda, ¿cuál es la muda? Papá, papá, papá. Papá, papá.